Esta cuadrilla es la encargada de embellecer el caño que atraviesa la carrera 28 Ellos a pesar de los riesgos aseguran ser los bendecidos por Dios El objetivo es eso, siempre uno en el que amanece sabe que tenemos un Dios todopoderoso y por él es que estamos aquí y por él es que estamos bendecidos Entonces yo esta cuadrilla la bautizo como la bendecida por Dios Además dicen que ya aprendieron a trabajar con la presencia de todo tipo de animales Difícil si porque en esa cienega se encuentran muchos animales peligrosos por lo menos las culebras que se encuentran alrededor y nos toca ese monte muy alto, nos toca meternos hasta allá Los bendecidos por Dios aseguran ser la cuadrilla más riesgosa pues las infecciones a las que están expuestos son muchas Sin embargo continúan cumpliendo con las labores Sale todo, sale culebras, eso no hay que darle Uno cuando las ve uno como que se consiente más con ellas porque ya no es la primera vez que uno trabaja con ellas Si uno pues las ve y si uno ve que ellas salen para un lado uno las deja ir ¡Suscríbete y activa el video! Gracias.